Con suicidas o sin ellos, los policías llaman antes de entrar. La patada en la puerta que tanto usaron los norteamericanos ha quedado prácticamente desterrada. Ahora ya no es tiempo de asaltos, sino de registros y charlas. Más que reprimir, es tiempo de regañar. A este hombre le acaban de encontrar un sobre con un montón de recuerdos e imágenes de Saddam. Ven y dime qué es esto. Solo un hobby, una cosa para recordar. Eso lo respeto. ¿Y esto? Es que tengo mucho tiempo libre. Rómpelo. No, no, en frente de la cámara. Mira qué lío. Cuando tenía que servir en el ejército, este huyó. Y ahora que a Saddam lo hemos mandado al infierno, ahora este quiere luchar y está buscando la yihad. Te juro por el Corán, te juro por el Corán, anda, písalos, que yo te vea. Otra vez esa nostalgia por el pasado, por ese poder fuerte que representó Saddam Hussein, por esa estabilidad, aunque fuera a golpe de terror. Lo curioso es que el general, que ahora se indigna, es un veterano de las unidades de élite de Saddam, como casi todos sus compañeros de mando. Gracias.